París y sus calles se convirtieron en la pista de baile improvisada de un grupo cubano, integrado por 10 bailarinas y bailarines, que realizaron un espectáculo callejero en enclaves como las plazas de la Concordia y de la Bastilla, la isla Saint Louis y el Pont Noff, el puente más antiguo de la capital, entre otros. La iniciativa partió de una filial dedicada a la danza de la cadena privada francesa M6, DotMove, que organizó el evento y filmó al grupo. Según fuentes de la televisora M6, una de las ideas es fusionar las culturas cubana y francesa, en un momento en el que Cuba se muestra cada vez más abierta al mundo. La cadena M6 ya ha difundido en su canal de YouTube las primeras imágenes del baile titulado París está besando. Con información de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.